A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica abreviada de hoy es de Daniel capítulo 6, donde leemos que un edicto real fue redactado por los comisionados del rey Darío para tenderle una trampa a Daniel. Dice así el versículo 10, Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, Edicto, que cualquiera que en el espacio de treinta días pida a cualquier Dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, Verdades, la cual no puede ser abrogada. Entonces dijeron delante del rey, Daniel, no te respeta a ti, o rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, es el delibre. El rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey, Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, y durante el reinado de Siro el persa. Todos tendremos momentos en los que se nos pedirá ir en contra de lo que Dios dice. Tal vez el jefe nos pida que seamos deshonestos, o que un amigo o familiar nos presione para pecar. Decir que no podría causarnos algún rechazo o incluso el fin de una relación. Sin embargo, pecar quebrantaría los mandamientos de Dios y pondría en tela de juicio nuestro testimonio. Daniel se encontró en esta situación cuando ciertos funcionarios le tendieron una trampa, un edicto que prohibía adorar a cualquier Dios o ser humano que no fuera el rey Darío. Pero Daniel entró en su casa y abiertas a las ventanas de su cámara, quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Por su incumplimiento, fue arrojado al foso de los leones. A la mañana siguiente, Darío se sintió aliviado de que Daniel hubiera sido protegido y decretó que todos sus súbditos debían temer y honrar al Dios de los judíos. Nuestra responsabilidad es confiar y obedecer al Señor. La fidelidad de Daniel resultó en el favor del rey y en la honra de Dios. La obediencia de Cristo lo llevó a la cruz y a la glorificación. Y la fe de Pablo resultó en problemas, pero también en un servicio fructífero. Cuando obedecemos a Dios, puede que suframos consecuencias distintas, pero la obediencia siempre glorifica y agrada a nuestro Padre.